Hola, hola, yo soy Lexa, les mando un saludo a todos los amantes del Tecmo Music y los dejo con este set exclusivo para The Live Sessions. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. y, ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. y, ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. y, ¡Suscríbete. y, ¡Suscríbete. y, ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.